Ok, primer asunto, y esto va muy ligado a lo que Oswaldo nos platicó hace un momento, es esto de cuál es el grano de las coberturas ambientales. Y eso lo puedes apreciar muy fascinante con esto. Esto es la punta norte de Australia. Aquí, aquí pueden ver... Estas cuadras vienen de WorldClip, y básicamente tienen exactamente el mismo valor a través de toda la región. Y estas microcuadras vienen de una imagen de satélite. Y pueden ver que hay muchos valores diferentes, van desde blanco hasta negro. Entonces, estas dos capas ambientales tienen un nivel de detalle intrínseco que contrasta masivamente. Lo típico de cómo mostrar eso es ver cómo es... Bueno, es la autocorrelación espacial. Y es de hablar de cómo es la acumulación de correlación a través de distancias. Entonces, si estamos en las capas de climas, y tenemos dos puntos que están a un milímetro, un del otro, van a ser muy parecidos. ¿Sí? Si es un kilómetro, van a ser muy parecidos. Si es mil kilómetros, tal vez no. Y hasta eso va a variar mucho de lugar a lugar. Yo vivo en el gran planicie de Estados Unidos. Y realmente tenemos una autocorrelación espacial bastante grande, porque el clima en un punto tiende a ser muy parecido al clima en un punto 100 kilómetros de lejos. Pero haces eso aquí, a dos kilómetros horizontal, tienes una diferencia masivamente. Entonces, medimos eso con autocorrelación espacial. Está implementado en ARC. Y básicamente lo que hace es tomar muchos puntos a través de la región. Tal vez puntos aleatorios. Los agrupa en diferentes distancias. Entonces, pueden ver que estos puntos están resumiendo como intervalos de distancias. Y mide una tendencia de acumular diferencia. No voy a entrar en los detalles. Pero pueden imaginar cuál es la correlación entre dos puntos, separado por un milímetro, un centímetro o uno. ¿Sí? En términos de correlación, estaría planteado al revés. Pero básicamente vemos que esta acumulación de diferencia llega a un punto en que está ya estable. Entonces, más a la derecha de ese punto, no tenemos similitud entre dos puntos simplemente por causa de su cercanía. ¿Sí? Aquí, para estas capas, y aquí para estas capas, pueden ver que tal vez a 50 kilómetros, dos puntos van a parecerse mucho simplemente porque son cercanos. Y acuerden que en el modelaje de nicho estamos buscando similitud entre grupos de puntos. Estamos buscando algo en el espacio de nicho que une este grupo de ocurrencias. ¿Y cómo podemos separar esa similitud que es debido a los requisitos de la especie, de esta similitud que es simplemente una función de cercanía? Y solo otro punto es, nota que temperatura y precipitación contrastan. Dentro del clima, precipitación es un fenómeno más local. Mi oficina está en la punta de una loma. Y mi casa está, puedo casi, casi ver mi casa, está como a kilómetros, 1.8 kilómetros. Cuando llega la lluvia a mi oficina, inmediatamente hablo a la casa. Le digo a mi esposa, ¿está lloviendo? Y realmente, frecuentemente no. A veces llueve en toda la región, pero hay momentos en que para aquí y no ahí. Es bien interesante lo local que es este fenómeno. Ahora, para cosas de todo el viaje de nicho, esto es cosa cruel. Aquí está un estudio que hizo una estudiante conmigo de Áscares, un gusano intestinal en el este de África. Y aquí tenía tres mil y algo puntos de datos. Pero pueden ver, hay un agrupamiento de esos puntos brutales. Aquí en la costa, aquí, aquí, aquí. Y la pregunta es, ¿cuánta información independiente me dan esos puntos? Entonces, medimos la autocorrelación espacial y terminamos analizando esos tres mil puntos, reduciéndolos a 52. Es decir, medimos la autocorrelación espacial en como 56 kilómetros. Entonces, esta rejilla es esa distancia. Entonces, un punto aquí y un punto aquí, si se parecen, se parecen tal vez porque nuestra especie está distribuida bajo esas circunstancias. Y no porque están cerca uno del otro. Entonces, esto es brutal para estudios de modelaje de nicho, porque puedes perder todo el tamaño de muestra que te daba tanto gusto tener. Pero, eso simplifica muchas otras cosas. Entonces, esto es como primera lección. Esto es una serie de lecciones.